Un poquito de gel, por favor. Un poquito de gel. Y una mascarilla encima, opcional para vosotros, porque lleváis FP2, lo que queráis. Entonces ya lo que decidáis, lo que decidan ustedes. ¿La quiere usted? Mejor prevenir. Sí, que es verdad. Venga. ¿Quiere usted una mascarilla para ponerse la encima, por favor? Sí, lo he ido, pues sí. ¿Quiere usted una mascarilla para ponérsela encima? Muchas gracias. A ti. Una mascarilla para ponérsela encima, como llevan FP2, no la quieren. Gracias.